Este programa comenzará en breves momentos. Gracias por sintonizar. Simavision. Amigos simavidentes, bienvenidos un día más a Simavision. En el vídeo de hoy ya estáis viendo que vengo a enseñaros esta tremenda cuquez de juego llamado Bandletail, que para quien no lo conozca es uno de estos jueguitos que saca Riot Games, que viene del universo de LOL, de League of Legends. Y yo en esta ocasión he recibido la clave vía Riot Forge, vía una persona majísima de Riot Forge, a quien le agradezco muchísimo el detalle porque tenía yo muchas ganas de probar este jueguito. Y os cuento, porque no sé exactamente qué día me vais a estar viendo, que el juego ha salido a la venta el 21 miércoles en PC y en Nintendo Switch. Yo estoy ahora mismo desde Nintendo Switch. Y a ver, os voy a ser completamente sincera, yo nunca he jugado al LOL, ni una partida, nunca en mi vida. No estoy nada puesta en ese tema. Y mi única referencia de todo este universo de League of Legends es, bueno, el único contacto que yo he tenido, vaya, es la serie Arkane. Que por otro lado decir que me flipa porque me encantó Arkane, me gustó mucho, tengo muchas ganas de ver la segunda temporada. Pero el caso es que precisamente gracias a Arkane, sí que tengo parte de, vamos a decir, cultura básica, como para saber ubicarme por lo menos en lo que es este juego. Porque resulta que en Arkane aparece un personaje, un personaje que tiene un nombre que yo nunca recordaba, yo le llamaba el bichín, para referirme a él, decía el bichín. Pero no, ahora ya ha hecho los deberes, se llama Heirmendinger. Y es como un científico, una cosilla así, que proviene de una raza llamada Jordel, que no es humano, vamos, que son eso, bichines. Bueno, pues en este juego nosotros estamos dentro de esa comunidad Jordel, donde también aparecen otros personajes que son personajes conocidos del LOL, aunque yo no los conozco mucho y si acaso me suena el nombre. Pero eso, ¿qué van a pasar ahí? Cositas. Bueno, ¿van a pasar cositas? No, han pasado ya cositas, porque yo ya he jugado un poquitín la primera horita o así, justo para pasar un poco de tutorial, para enterarme un poco de lo que está pasando. Y ahora lo que voy a hacer es poneros a vosotros en contexto. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, primero os voy a enseñar, para eso os voy a contar, y luego ya vamos a jugar aquí juntos. Y estaréis viendo ya, me imagino, a mi personajita, la podemos crear como más nos guste. Yo la he hecho un poco rollo hamster. No sé, me hace mucha gracia ahí con sus moñitos, sus orejas, no sé, es que es lindísima. Y mira, el momento de elección del nombre, esto es una cosa que a mí siempre me cuesta bastante, pero bueno, en esta ocasión no me he querido tampoco complicar mucho la vida, y he decidido hacer honor al nombre que yo siempre le he dado a estas criaturillas. Y la he llamado Vichina. ¿Qué os parece, Vichina? Vichina además suena como nombre de verdad, como en plan, señora Vichina, pase por este portal. Pues eso, se llama Vichina. Y el caso es que, en este caso, Vichina es la heroína de esta historia, que nos van a contar, que nos narra nada más empezar, que transcurre en la ciudad de Bandel, que es un sitio que construyeron los Jordel, y ahora pues nada, viven ellos allí felices, contentos, siendo amiguitos ahí, en amor y compañía, todo muy correcto. Pero es que hubo un tiempo en el que por lo visto las cosas no eran tan bonitas como son en el momento final en el que te están narrando, y es ahí donde entra la heroína Vichina, que es una Jordel, que está ella como estaba siempre en casa, es, bueno, es, no, era, era muy hogareña, estaba siempre, pues, o recibiendo clases de tejer de su maestro, porque ya es aprendiz, ¿no?, del maestro al que llaman el abuelo, lo llaman el abuelo, pero yo creo que es, es abuelo como concepto, ¿sabéis? No que sea el abuelo de ella, concretamente, pero bueno, el abuelo está con el abuelo, o está pasando el rato con su amiga Clover, que la visita ahí en casita y muy de chill. Pero ella, aunque eso es muy de su casa, soñaba con hacer cosas grandes, con vivir aventuras, de hecho es que en el juego empieza soñando con que está en una fiesta, que ha organizado un Jordel que se llama Ossie, que es un exalumno del abuelo, un exaprendiz de tejedor, pero realmente no va, esto solamente ella se lo está imaginando, pero no va, porque el abuelo tampoco es muy partidario, que digamos, de que haga ya estas cosas. Ahí hay alguna cosilla, yo creo, entre el abuelo, el exaprendiz, algo ha pasado por ahí. El caso es que todo este tema de tejer y demás es una cosa que es como muy importante en esta comunidad, los tejedores tienen un papel muy importante, y por eso aquí nuestra amiga Bichina lleva nada menos que 101 años aprendiendo a tejer. Y entonces, claro, tras tantísimo tiempo, ya está a puntito de terminar su instrucción, digamos, pues es como que ya va siendo hora de abandonar esta casa del abuelo, ya como le dice, bueno, ya vas a tener que volver a Villatelar, ¿no? Que es como su barrio, digamos, dentro de la ciudad de Bandel, pues su barrio. Y para animarla a que ella ya salga, lo que hace es que le ha tejido una pierna de punto, que yo con esto me he quedado un poco loca porque lo ve la pierna, no sé muy bien cómo pillarlo, pero entiendo que es que Bichina tenía algún tipo de problema con su piernita, y ahora pues ya con esto lo va a dar todo y ya está todo hecho. Entonces ya Bichina sale de casa, se pone a buscar a su amiga Clover para contarle pues un poco las novedades, ¿no? De pues los nuevos planes para su vida, y ella va tan tranquilamente arreglando por ahí los obstáculos que se encuentra por el camino, porque el tejer todo lo puede, que un puente está roto, yo lo apaño, no pasa nada. Cuando de repente se encuentra con un gato volador, del que ya le había hablado su amiga Clover, pero claro, como ya no salía, pues no lo veía, y mientras lo persigue un poco rollo Alice en el País de las Maravillas, va a parar a una casa, que realmente no es una casa, sino una mochila tejedora, es una mochicasa. Que esto es una cosa que reciben los tejedores cuando terminan, digamos, la instrucción, sí, lo que os he dicho antes. Y esta concretamente pertenecía al tal Ossie, que os he nombrado hace un momentillo, y la ha dejado ahí porque como él ya ni está instruyéndose ni nada, pues ya como que no le sirve. Y dentro de la casa, Vichina conoce a un calcetín que habla, que se lo lleva con ella porque está buscando a su pareja, a su par, y pues le ayuda también un poco el calcetín, porque como el calcetín ha vivido allí con Ossie, pues sale un poco algún intríngulis. Y Vichina también se encuentra por fin con su amiga Clover, que flipa muchísimo cuando la ve fuera de casa y con sus cosas nuevas. Y entonces ellas piensan, bueno, si esta casa Ossie ya no la va a usar, como yo ya, bueno, como Vichina ya, ya va a dejar de estar en casa del abuelo, podemos preguntarle a Ossie si te la deja, ¿no? Vamos a verle a la fiesta que va a celebrar hoy, y a ver qué nos dice, porque si no la usa, pues te la quedas tú, Vichina. Al abuelo no le va a hacer gracia, pero mira, no se lo decimos, esto va a ser rápido, cogemos un portal, vamos, volvemos, y listo, aquí no ha pasado nada, porque claro, aquí las diferentes zonas están separadas en portales. Entonces es como un viaje rápido, ¿no? Y allá que vamos, nos plantamos en la fiesta, que está todavía con los preparativos, y básicamente no es así tal cual, pero la conclusión es, te voy a dejar mi casa, mi mochicasa, pero échame una patita con los últimos detalles de la fiesta, que todavía hay por aquí alguna cosa que arreglar, y si lo haces, encima te voy a dejar que seas tú quien la arranque, porque esto es una cosa que a Vichina como que le hacía mucha ilusión, ¿no? El tema fiesta y tal. Así que nada, ella sin problema, pim pam, servimos un par de comiditas, apañamos por aquí, que si el reproductor de música, que si los fuegos artificiales, lo tenemos todo más que listo, y ya llega el momento de empezar el fiestote. Pero, entonces viene Ossie, nos da como un hilo, que en teoría es especial, es festivo, es para, pues eso, arrancar las celebraciones, y cuando Vichina, que es ella tejedora y se supone que controla, lo ata al ovillo, que es la cosa general, digamos, que es tipo enchufe, activa un portal, y entonces, patapum, calamidad, el portal que se rompe, se traga a Ossie, se traga a su amiga Clover, se traga a otros tantos Jordel más, y se empezaron a derrumbar todas las zonas alrededor de la ciudad de Vanden, los puentes, esto, un desastre, un desastre, y los Jordels que quedaron todos en crisis, de acá para allá. Entonces aparece Tristana, que es la narradora de esta historia, que yo sé que es alguien importante de LOL, porque este nombre sí que me suena a mí mucho, y nos dice que lo mejor va a ser aquí, reactivar el portal, no, en plan, pues a ver si podemos hacer el sentido contrario. ¿Quién puede ayudarnos? Pues el que sabe de hilos, el que sabe de madejas, el abuelo. Así que, ¿qué hacemos? Pues con ayuda de otro Jordel que aparece, que se llama Corki, vamos volando de nuevo a Villatelar, volando, porque portales ya no tenemos, ni portales, ni puentes, ni nada, y llegamos, después de haber aterrizado un poco ahí aparatosamente, a casa del abuelo, para contarle lo que ha sucedido, y adivinad lo que nos dice el abuelo, pues nos dice que no nos ayuda, que ya se ha cansado de solucionar estos desastres de la ciudad, y nada, que nos apañemos. Así que esa es la situación, el plan aquí es coger la mochicasa de Ossie, llevárnosla a cuestas, y a la aventura, porque se supone que la mochila tú la sueltas, y tienes ahí una casita bien apañada para cualquier momento, no lo sé, no he llegado todavía. Y eso es en lo que estoy ahora, intentando recuperar la casa de Ossie, resulta que hay unas criaturas que se llaman caracolgatos, o algo así, que se han adueñado de la casa rollo Ocupas, y les estoy buscando otro sitio mejor para vivir, para que me devuelvan a mí la casa, y poder ya empezar, ¿no? Entonces, en eso estoy, aquí estamos, bichina, para arrancar de nuevo, para que ya juguemos un poquito juntos, y veamos lo que hay ya, un poco más avanzando, en lo que yo creo que ha sido, más o menos, todo el tutorial. Esto ha sido un poco, ya os digo, la intro. Si ya no queréis spoilers, si no queréis ver más momentos de juego en sí, no pasa nada, podéis dejar aquí el vídeo, y listo, no pasa absolutamente nada. ¿Que queréis seguir viendo cómo son las mecánicas, cómo avanzo yo por este mundo, y yo tan cute? Pues quietecitos, que ahora mismo vamos, que vamos a ponernos ya aquí, a los mandos. Y dicho y hecho, pues aquí estamos, aquí, mírala, es que mírala, por favor, es que es tan lindísima, es que me encantan los gráficos de este juego, es que me parece la cosa más adorable del mundo. Y entonces, para que vosotros sepáis un poquito lo que estamos, pues básicamente, esos que están allí metidos ahí, esos, esas criaturillas, esos sinvergüencillas, son los caracol gatos, bueno, estos no son los sinvergüencillas, estos son como sus amiguitos, digamos, y es aquí, a donde vamos a tener que devolver, a los otros caracol gatos, para que me dejen a mí aquí, mi sitio. Este cofre que acabo de coger, yo me lo voy a llevar absolutamente todo así, porque ya sabéis que, siempre síndrome de diógenes digital, que nunca sabemos la falta que nos puede hacer. He atravesado esta cuevita yo para venir aquí, y aquí me he encontrado a estos seres, que no sé lo que son, pero este, está casado con esta, esta es su mujer, es que miradla como anda, por favor, es que es adorable, mira, mira su culito, bueno, está casado con esta. Y se llama señor y señora Clack, y no sé qué es lo que le pasaba, así que bueno, le voy a preguntar, espero no estar excediéndome, pero me pidieron que le dijera, es que no sé, porque como hablan así, tampoco te creas, me parece justo, se lo diré. Señor Clack, ya tengo la información que necesitábamos, dice que Clack Clack Clack. No quiere jugar a piedra, papel o tijeras, y las dos primeras partes, pero ¿qué dice? ¿Cómo sabe lo que ha dicho? Esto es tipo idioma grud, lo transmitiré. Tengo que volver a hablar con ella, esto es como una secundaria tontísima, ¿no? Pero bueno, ya que estoy, imagínate que me dan algo, Kickly y Clack, ya, pero, es razonable, pero solo estoy aquí para, me está dando unos argumentos tan convincentes, que quién soy yo para decirle lo contrario, eso sí que es duro, el señor Clack lo siente, además, las moscas del postre están en el barril correcto, Kickly y Clack. De nada, siempre es un placer ayudar a alguien a hacer click, pues les he solucionado la vida, aquí no sé muy bien cómo, pero es que mirad qué cosas tan raras hay aquí, yo claro, como tampoco tengo suficiente cultura de LOL, pues no sé hasta qué punto, ya está contento, me va a dar alguna recompensa o algo, yo solo paso el mensaje, pero gracias, nos vemos muy bien, muy bien, he solucionado un dilema, resulta, que es que esto os lo voy a contar yo ahora mismo, en cuanto salga de aquí, porque aquí, mira, aquí tenemos, a ver si doy ahora con los controles, aquí tenemos esto, bueno, tenemos el mapa, aquí tenemos esto, que es el inventario, bueno, en el inventario, os lo voy a volver a enseñar un momento, en el inventario, esas bolitas moradas, que son las que estamos viendo también, en todo el rato, donde nuestro personaje, son orbes que se llenan, cuando el yordel tiene como emociones, ¿no? Entonces, cuantos más yordel, o sea, sí, cuantas más llenas los orbes, más orbes consigues, y puedes conseguir también diferentes habilidades, para esto, que es, como tu árbol de habilidades, que te permite, que tú vayas desbloqueando, cosas que puedes hacer, el caso es que yo ahora mismo, para poder, arreglar, esto, para la apuesta en contexto es esto, para yo poder arreglar, el portal tocho, que se ha roto, cuando se ha ido todo a pique, al garetísimo, tengo que poder desbloquear, esto, que es la habilidad, de tejer portales, ¿no? Y para poder, desbloquear esto, tengo que conseguir primero, esta insignia, que es la que me bloquea, esta rama, y, para eso tengo que primero, terminar con esta, y para poder desbloquear, esta insignia, pues tengo que hacer también, mis cosas, pero es que vamos, esto mola mucho, porque aquí tenemos, mejorar la casa, para hacer los festivales, maceta, claro, esto todavía no sé, porque no he llegado a tanto, pero, para mejorar la casa, fabricar telas, mercader, artesanías, para las fiestas de las cosas, multirramientas, bueno, aquí hay una movida, ya luego ya, en plan avanzado, no sé, está muy guay, esto es el mapita, aquí me dice, pues eso, el mapa, que es una cosa que me viene siempre muy bien, porque ya sabéis, mis habilidades, aquí tenemos las ubicaciones, de los, Jordels, que voy necesitando, así un poco importantes, aquí de nuevo el inventario, pero había otra cosa, que es la que yo os quiero enseñar, que es esto, que es esto, que es el libro, que tenía el, o si en la casa, que me voy a quedar yo ahora, que me va diciendo, pues digamos, el progreso, de las habilidades, de las insignias, que voy consiguiendo, por ejemplo, esta ya la tengo, la de buena amiga, ya la tengo, ¿o no la tengo? Un momento, un momento, salvar a Clover, ah no, pues entonces no la tengo, porque a Clover no la he salvado, no, no, claro, claro, porque a Clover la ha absorbido el portal, yo no la tengo aún, entonces, ¿cuál tengo? Pues no tengo ninguna, porque ninguna está completa, porque la de Chef, tampoco la tengo, porque no tengo nada todavía, estoy muy temprano, ya os digo, he hecho el tutorial, básicamente, voy a ir a coger por aquí cosas, y me voy a dirigir de nuevo, esto me hace mucha gracia, porque cuando yo voy por las cuestas, es como que, le cuesta, literalmente, lo noto yo en el mando, que va como más lentita, pero es que miradla que mona es ella, los bichos estos, que lindos, voy a ver si puedo bajar por aquí, este es el señor, que me ha traído aquí volando, que se ha estrellado aquí, ¿qué me cuenta usted? ¿me cuenta algo? pronto volverás a estar en el aire, amiguita, no te preocupes, yo me voy, yo me voy de aquí, porque a lo mejor, esto se lo tengo que arreglar también, a ver, reparar, reparar helicóptero, necesita esa cosa, que no sé lo que es, así que entiendo, que de momento, no, voy a bajar la cuestita, porque yo me estoy dirigiendo, a la casa esta, de este señor, vamos a ver, voy a coger esto, voy a coger esto, me gusta mucho que, veis, el camino está como todo tejido, que parece como una bufanda gigante, es muy monotodo, ay, 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 que me cuesta, que me cuesta, mirad que voy, a ver, a ver, a ver, a ver, es que claro, me tengo que acordar yo del camino que he hecho para atrás, y no sé si me estoy yendo, donde no es, pero creo que no, este es el portal, ah, no, 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 estoy yendo mal, porque yo por aquí ha sido por donde me, por donde me metí la lié, por donde fui a la fiesta, y la liepardísima, pero por ahí no es, es más bien por aquí yo creo, ¿no? a ver si ahora me encuentro, es que de verdad, el talento que yo tengo para ir a los sitios, es inenarrable, es aquí, es aquí, es aquí, mira, aquí están los caracol gatos, a los que ya les he encontrado una nueva vivienda, entonces les voy a decir, lárguense de aquí, porque esta mochicasa es mía, ustedes, creo que he encontrado un sitio para tu nido, ¿debemos confiar en alguien desconocido? Vamos, sé que hemos tenido nuestros altibajos, nos estabas quitando literalmente nuestra casa cuando nos conocimos, no, no, eso es al revés, no, no, es que no, porque esta casa no tenía dueño, yo vine aquí primero, y esa cosa, y la cosa no fue mejor, pero ahora seguro que sí, he encontrado un lugar que tiene tanto vistas como un sitio agradable para un nido, sí que suena bien, iremos a echar un vistazo, gracias, muy bien, ¿veis? Hablando se entienden los caracol gatos, vamos a limpiar estas cosillas que hay por aquí, ¿veis? Yo ahora puedo limpiar, porque he desbloqueado esa habilidad en el árbol, la de limpieza, y esto qué, usar, usar, ¿para qué? ¿para qué? Edificio exterior, casa portátil, para poder hacer la casa portátil, tendré que construirla, porque ahora mismo es una casa normal, ¿no? ¿por qué paras? Ah, que lo tenía que haber hecho, derechín es el calcetín que me acompaña, aquí falta un botón gigante, creo que es hora de visitar a Frankel, claro, faltará un botón para que yo pueda convertir y desconvertir la casa en mochila, mírala por dentro, mira qué pañada, tengo aquí la camita, que esto también te avanza el día y esas cosas, esta es como la mesa de crafteo, porque aquí, obviamente, el tema de crafteo es importante, ¿no? Ahora está puesta para craftear un nudo mariposa, y aquí, ¿qué teníamos? Ah, pues lo mismo que lo de fuera, pero como para reorganizar por dentro, y mirad mis orbes, los llenitos que están, porque yo ya he sido muy feliz arreglando cosas por ahí, en este ratito, pero bueno, vamos a ver al tal Frankel, que me va a ayudar a mí, uy, uy, ves que las cuestas bajan rápido, subes despacito, uy, ay, mira, Corky me pregunta, ¿alguna novedad? Estoy tratando de arreglar la mochila de Ozzy, creo que vas a necesitar todo el hilo de portal que puedas conseguir, claro, el famoso hilo de portal, supongo que debería ir a buscar un portal operativo, pero, ¿qué llamaradas dices? No, simplemente monta una fiesta y recopila emociones de Jordels, ¿no te enseñó eso el abuelo? Pues la verdad es que no, has aprobado mi examen, lo sabía perfectamente, no, jajaja, perro astuto, ¿cómo que perro astuto? Bien jugado, guardaba Ozzy mucho hilo de portal, ¿cómo que perro astuto? Se refiere al otro, ¿no? He oído rumores de que se quedó con algunos, sí, pero nada concreto, esto podría ser útil, voy a hablar con Frankie, que me están indicando muy correctamente dónde está, jejeje, me viene estupendo, claro, porque claro, yo lo que necesito es hilo para activar el portal que se ha tragado a Clover y a Ozzy, y volverlo para atrás, pero el abuelo no me ayuda y se supone que él es el entendido, Frankel, Frankel, ayúdeme, espera, voy a coger esto, ah, no, que no puedo, que este todavía está produciendo, este lo voy a recolectar yo, más bien, y ahora por dónde tengo que ir, a ver, a ver, ¿dónde está esto que me está indicando? Para abajo, pues entonces por allí, yo sigo aquí, mi, mi, mi bufanda gigante, mira, más gatos de estos, más caracol gatos, vamos a ver, vamos a ver, ah, este es Frankel, que yo lo he visto antes, Frankel amigo, oye Frankel, ¿puedo pedirle un favor a mi buen amigo coleccionista? Espero por tu bien que vayas a comprar algo, necesitas entrega a domicilio, puedes pasarte por aquí, ya que no estamos, ya sabes, hablando en casa del abuelo, como habitualmente, puedo pasarme sin problema, claro, es que ella siempre estaba en casa, vendido, necesito un material de fabricación, para una mochila de tejedora, es todo tuyo, si tienes suficientes estrellas, primero tengo que comprobar el estado de mis estrellas, con el abuelo, me voy a quedar aquí esperando esas estrellas, ¿cómo que estrellas? ¿cuántas estrellas necesito? voy a hablar con el abuelo, que el abuelo, vais a conocerlo, porque este hombre vive, a ver si sé llegar, vivía por aquí, creo yo, no, esto es el, esto es, espera, porque no sé si, no, esto no, esto no, esto son las cuevitas estas, es por aquí, a ver, ¿dónde era? ¡ay, calla, que este está roto! pues entonces por aquí no era, ¿dónde era casa del abuelo, gente? ¿por aquí era lo mejor? ¡ah, es esta, es esta, es esta, ay, qué torpe, yo os aseguro que cuando estoy jugando sola, no soy tan tonta como parezco, ¿vale? ¡este es el abuelo! puñeterillo, que no me has querido ayudar, abuelo, sé que todavía estás enfadado conmigo, pero es vital que me prestes algunas estrellas, no estoy enfadado, bichina, solo decepcionado, aquí tienes algunas estrellas, gracias abuelo, pero necesito más, lo mejor sería que invitaras a comer algunos jordles, ya sabes, ser una anfitriona, lo cierto es que tener un puesto de comida tiene otros beneficios, no solo consigues estrellas de los jordles, también estarán más felices y relajados en el futuro, habla con Windstock sobre la comida, gracias por el consejo, veo que el tutorial todavía no ha terminado, ¡ay, mira! vale, 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 es que esta insignia, ya habéis visto, la tengo que conseguir para abrir el siguiente tramo de árbol, para abrir la siguiente insignia, que es la que me permitirá abrir las ramas, que me van a dejar reconstruir el portal, para volver a traer a mi amiga Clover, el osi me da un poco igual, pero Clover no, entonces, a ver, es que miradla, es que por favor, cada vez que la veo andando así ella, tan tranquila, con su culito así, pum, 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 es que son tan graciosos, y sus moños, y sus orejas, ay, qué bonito es, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a ver, por aquí, a ver esto de la comidita, cómo es, porque claro, no sé si os habré puesto, jardín de Rosaline, no sé si os habré puesto el trailer, al principio del vídeo, voy a intentar que sí, pero es que hay muchas cosas que hacer aquí, esto al principio puedes decir, ay, es como estar Duvali, pero no, porque ya veis que es como seguir una aventura, es Rosaline, ay, que viene, ay, que viene, le hablo, qué pierna nueva tan maravillosa tienes, cielo, es que ves, tenía algo con la pierna, gracias Rosaline, me estoy haciendo a ella, voy a entrar aquí, a ver, no sé, no sé, voy a entrar, vamos a ver, cocina de Windstock, mira Windstock, qué majo, si es como un oso, qué estaba diciendo yo ahora mismo, no sé qué estaba diciendo, Windstock, ¿podrías enseñarme a cocinar? Ah, que parece como si fuera un estad Duvali, pero que es seguir una aventura, y las mecánicas entre medio, y esas cosas, qué agradable sorpresa, llevo años esperando que me lo pidieras, primero consigue unos brillátanos, y unas remolachas de Rosaline, y de hacerle una visita, es que aquí hay unas cosas que son tan guays, y tan raras, porque por ejemplo, ¿esto qué es? Yo aquí, hay cosas que no sé si son canónicas de LOL, pero yo no lo sé, o qué, porque yo lo único que sé, es que voy a tener en algún momento una mascota que se llama Poro, que eso sí que sé lo que es, porque eso sí que lo tengo yo culturizado de LOL, Rosaline, por favor, no te vayas, que yo te estoy viniendo a ver a ti, hola Rosaline, anda, hola, es bichina visitando a la vieja Rosaline, pues mira, la misma que viste y calza, sí, he tenido una o dos experiencias que me han cambiado la vida, me darías un poco de remolacha, porfa, faltaba más, mi huerto quiere que lo usen, usa es puertas las delicias de mi huerta, pero recuerda, tierra hay que darle cuerda, está cantando, porque pronto que alguien pilla, yo planto una semilla, gracias Rosaline, y estas cosas que están aquí para coger, que es como para literalmente cogerlo, voy a ver si puedo tocar el árbol, necesito la habilidad de recolección natural para usar esto, claro, claro, y yo tengo que desbloquear la habilidad en mi cosa de habilidades, y esto, semilla de remolacha, pero me la puedo llevar entera, me la voy a llevar, no digáis nada Rosaline, bueno, la remolacha hecha, ¿dónde está? ¿está por aquí? ¿está para recolectar? ah, mira, mira, aquí está, aquí está, voy a cogerla, recolección natural, vale, pues entiendo, tengo que unir aquí, a mi arbolito de habilidades, que me he ido al quinto pino enseñándoos antes, y aquí, tendría que tener la de recolectar, pero ¿cómo lo hago? o ¿cuál es la de recolectora? si se está lejísimos, ¿no? a ver, a ver, es aquí, es aquí, me ha costado un poco, pero es aquí, puedo comprarlo, porque tengo 13, me hace falta solamente una, así que la desbloqueo, y ya la tengo, y luego la de cocinita, bueno, no lo voy a hacer aún, por si acaso, pero bueno, no, por si acaso me lo tengo que ahorrar, la cosa era, uy, perdón, la cosa era que aquí están, las habilidades de tejer, pero estas son las de ingeniería, que todavía no tengo ni idea, y estas son las de naturaleza, que ya veis, otras tantas ramas, cocina, horneado, aperitivos, en fin, hay mucho más de lo que parece aquí, hay mucho más de lo que parece, pero, ya tengo lo que a mí me interesaba, y ya puedo recolectar, oh, que bien, mira, mira como recolecto yo esto, mira, 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 mira Rosaline, como me estoy llevando el fruto de tu trabajo, pero bueno, ella me ha dejado, así que yo sigo, vamos a ver aquí, ahora que ya las tengo, ¿qué me dice usted? ¿Debería probar esta receta, la que he estado pensando? Sí, sí, pero ya la tengo, ah, calla, que, ganaste 10 para comprar, pero no tenía yo que decirle a este hombre, que ya tenía las cosas, Rosaline, 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 ah, calla, que también necesitaba esto, es verdad, que torpeza, voy a llevarme esto, voy a llevarme esto, voy a llevarme también este, me lo voy a llevar todo, los brillátanos y las remolachas, a ver si ahora, a ver si ahora me hace caso este buen jordel, a ver, ahora sí, ahora sí, a ver, a ver, tengo la comida, escucha con atención, la cocina es una increíble forma de arte, y trabajar con remolacha es un proceso delicado, primero la cortas, ajá, y a continuación la pones en un plato y te la comes, es súper delicado, vale, pues ya está, básicamente sí, pero no lo olvides, no pasa nada por cometer errores, si la lías, siempre puedes dársela a Deb, ¿Deb? es el diminutivo de devorador, justo ahí en la esquina, ¡ah! eso es, múltiples mesas de trabajo de cocina, usadas para cocinar, cada ingrediente que cocines, debería prepararse en la tabla de cortar, interactúa con la mesa y escoge el plato, ve la lista, los platos no solo necesitan comida, sino también platos, cuando piques la comida, cógela con las patas, también puedes colocar en una mesa comedor, y comértela para obtener puntos de emoción, que es lo que yo necesito en realidad, no me he enterado de mucho, la verdad, yo creo que el movimiento se demuestra andando, así que yo voy a darle, ¡ah! ¡ajá! sí, 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 ya lo tengo todo controlado, esto es así, ahora ya no me, ahora ya no me pillan con esto, porque es aquí, cocina básica, desbloquear, horneado me hará falta también, pues no sé, yo voy sobre la marcha, remolacha en rodajas, fabricar, a ver, ya la tengo, y ahora la coloco donde la coloco, mire usted, aquí la tengo, hecho, ¿qué tal unas remolachas al horno? necesitas usar el horno para hacerlas, y por supuesto, no olvides la bombilla de luciérnaga, para encender el horno, créeme, merece la pena el esfuerzo, la remolacha horneada está exquisita, cuando el horno esté lo suficientemente caliente, mete las remolachas, y espera que se pongan crujientes, voy a ello, voy a ello, primero coge una bombilla de luciérnagas, para calentar el horno, ¿de dónde saco yo eso? ¿de dónde saco yo eso? vale, vale, con el horno, lo meto en el horno, lo leo todo, hiper rápido, siempre, y luego me pasa lo que me pasa, voy a coger esto, voy a coger esto, voy a coger todo, voy a cogerlo todo, para que no se diga que no lo tengo todo, y ahora lo tengo que meter en el horno, ah, claro, 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 es que claro, como me da tanto miedo desbloquearlo, que no me haga falta, voy a trocitos, pero ya tengo aquí horneado, así, y ahora lo meto en el horno, no puedo poner esto aquí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por el plato? y ahora lo cojo, y lo horneo, no puedo ponerlo aquí, lo he hecho mal, ahí está, horneando, me ha costado lo mío, pero ya se está horneando, a ver cuánto tarde, me han dicho que tengo que esperar un poquitín, así que vamos a ver, cuando nos salga ese buen plato de remolacha, que nos dice este hombre, y si tenemos estrellitas, o no tenemos estrellitas, mira, ya la tengo, mira, mira lo que tengo, hecho, preciosa, maravillosa, una remolacha deliciosa, Winstock, ¿estás llorando? ¿qué? no, no, debe ser vapor de remolacha, por cierto, ¿qué piensas hacer con estas habilidades? quiero montar un puesto de comida en mi mochila, pues tengo algo perfecto para ti, esta alfombra te será de gran utilidad, puedes colocar tu puesto de comida en ella, ay, voy a tener un puestecito de comida, que me encanta a mí esto, porque sabéis que a mí, cualquier cosa que tenga comidita en los juegos, me flipa, gracias Winstock, ah, y puedes llevarte a Dem, que me voy a llevar a la planta carnívora, claro, porque aquí no desperdiciamos, aquí no desechamos, quieres deshacerte de él, ¿verdad? es horrible, no, pues a mí me gusta, cocinar con Winstock, recompensa, pum pum, aceptar, ah, que me he quedado con esto en el bols, no, 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 ¿lo tengo que tener en la mano? ¿o me lo como? No sé, me lo he quedado en la mano, pero que me lo he quedado en la mano, ¿qué hago con esto? Uy, uy, que la estoy liando, que la estoy liando, que la estoy liando, ¿dónde guardo yo esto? Rosaline, que bien, ah, sí, ya hemos hablado antes con ella, gracias Rosaline, lo estoy haciendo a ella, voy a llevar esto siempre encima, es que no querría, ¿cómo se guardan las cosas? A ver, a ver un momento, si no pone que lo lleve encima, ¿no? Bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a venir aquí, y lo voy a poner en alguna mesa, no puedo, pues mira, me lo como, me lo como, me lo como, ya está, tan listo, comí, tan contenta, yo me lo guiso, yo me lo como, vaya lio, tengo que aprender a hacer eso, porque si no, eh, gana estrellas para comprar botón de la mochila, sí, 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 gana estrellas, pero ¿yo qué hago? sin mi casa todavía no, o me monto ya el puestecito de comida, ¿podría? voy a ir a casa, y voy a ver si puedo, esta es casa del abuelo, esta no, esta no, porque casa del abuelo, me diría algo nuevo ahora, no me vas a decir nada, ¿verdad? Los llores de este, mirad, asegúrate de alimentarlos rápido, son de mecha corta, bueno, bueno, yo me voy a montar mi puesto, que vais a ver, que lo voy a petar, no lo voy a petar, porque realmente no me va a dar tiempo a tanto, ahora mismo en vídeo, porque además, como ya os he estado contando antes, pues no sé cómo me va a quedar esto de largo, pero no os preocupéis, porque esto yo, voy a seguir jugándolo, y porque este, como juego de chill, de los ratitos, es también uno de los buenos, ¿esto qué es? Ah, lucierna, pero no tengo, pero que lo que os digo, que cuando os haga el próximo vídeo, de recomendaciones, y de cositas así, más de variado, os vuelvo a contar, por supuesto, qué tal ha ido, Vandletail, y qué me ha parecido así ya en general, estoy dando vueltas, como pollo sin cabeza, os digo la verdad, no sé dónde estoy yendo, porque no recuerdo dónde está mi casa, pero daré con ella, daré con ella, no os preocupéis, vamos a ver si era por aquí, o por dónde era esto, la cuesta me es familiar, y este hombre también, así que es aquí, coloca la alfombra, puedes pegar una alfombra a la mochila, y luego desenrollarla, o enrollarla, para pegar la alfombra, usa la pestaña del menú de construcción, de exterior, de fuera de la mochila, cuando la alfombra está unida, interactúa con el avalorio del extremo de su hilo, para desenrollar la alfombra, vale, vale que luego me lo tengo que volver a leer, porque ya sabéis que en cámara, yo no presto atención a las cosas lo suficiente, y luego digo, cuando luego estoy editando, digo, es que eres tonta, si te lo han dicho, alfombra de puesto de comida, que fuerte, lo he puesto, a ver, ha cambiado algo aquí, no ha cambiado nada, no, pero parecía que sí, no, a ver, voy a volver a mirar, voy a coger esto, conductor de calor, mesa de cortar, orno, betchef, claro, porque si yo quiero poner aquí mi puesto, necesito mis cosas, pero, ¿cómo abro yo ahora el puesto? ¿Dónde cocino? ¿Dónde hago todo? ¿Qué cosa? Y si le doy a la Valorio, me han dicho que, ah, que me salen todos los objetos directamente, que fuerte, y aquí va a venir la gente a comer mi comidita, me da algo, me da algo, y aquí, no puedo hacer nada con esto ahora mismo, ¿y con esto? No, porque claro, tendré que cocinar, pero, ¿el fueguito dónde está? O cocino ahí en el fuego directamente, ¿y usted qué dice? ¿Y aquí qué dice? A ver, horno, betchef, dos piedras, que las tengo, lo voy a desbloquear, y lo voy a poner, ¡qué fuerte, qué fuerte! Lo voy a poner aquí, y ahora me hace falta, la mesa de cortar, pero necesito dos maderas, que no tengo, y tengo que ir a por ellas, y a por las maderas tengo que ir, claro, 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 bueno, ya veis que aquí ya, aquí hay mucha tela, muchas cosas ya que hacer, y no me va a dar tiempo, por supuesto, todo, porque, insisto, voy a intentar poneros el tráiler, no sé si ahora mismo, mientras estoy hablando, o si os lo habré puesto antes, pero hay pesca, hay para que yo plante las cosas, para luego cocinar, hay lo de organizar las fiestitas, para que la gente esté contenta, para conseguir los sorbes, la felicidad, las estrellas, es un juego muy cute, y os digo que este sí que va a ser mi nuevo juego, de chill, de los ratitos, por excelencia, y cuando ya lo descubra todo bien, y tenga mi opinión bien formada, que ya estoy bastante segura, de cuál va a ser, y no creo que me equivoque, pero ya, pues lo que os he dicho antes, en el próximo vídeo de estos, de recomendaciones variaditas, vengo, os enseño, y os cuento más bien, toda mi opinión final, y ya está, por el momento, simplemente deciros nada, que me contéis, qué os ha parecido, si os está gustando, si os mola el juego, el estilo que tiene, si jugáis al LOL, si pilláis por aquí, referencias que yo no estoy pillando, estas cositas, contadme también, si este juego os llama la atención, como para comprarlo, si os lo habéis comprado incluso, si sabéis de su existencia, qué os parece, y nada, yo me voy a ir despidiendo, pero no sin antes recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, os agradeceré muchísimo, que antes de iros, me dejéis vuestro like, y que os suscribáis, en caso de no estar ya suscritos, para ayudarme a mí, a seguir creciendo, y nada más amigos míos, muchísimas gracias, por haberme visto, y hasta la próxima, ¡Mua!